Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Mario Rabbids Kingdom Battle. Estamos aquí ya enfrente del desafío número 6, así que pasemos adelante. Vamos a ver qué nos encontramos en este desafío, en el número 6. A ver, a ver. Alcanza las tres zonas, tres turnos para ganar. Uno a cada esquina. No me gusta nada de uno a cada esquina. Uno aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Vamos a darle a luchar. Vale, punto número 1. Uno. Dos. Y... Y me da a mí que tres. No, pero esperad. Vale. Vale. Voy a este. Ah, mata a esos. No me fastidies. No me... No. No. No puedo alcanzar las tres zonas, así que vamos a reiniciar el desafío. Vale. Me he confundido a la hora de lanzar el cochecito porque no me he dado cuenta de que... De que se paraba con esos dos. Nada más el cochecito de detenerlos. Vale. A ver. Entonces voy a hacer lo que iba a hacer. Uno. Uno. Dos. Y con este... No puedo quedar encima. Y con este, tres. Uno. Dos. Y saltamos tres. Perfecto. Con este. Uno. Dos. Y tres. Y con este... No sé, no sé. Y qué pena. Por uno. A ver. Pues con este... Por aquí. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Con Mario. Uno. Y solo uno. Así que vamos a darle... Eh. No puedo golpear con Mario a este. ¿En serio? Pues... Esto me molesta. Sinceramente, chicos. Pues vamos a golpear aquí. Y... 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 Me vengo tal que aquí. ¡No! ¡Ah! Tenía que haber usado el martillo contra estos dos que les mataba el tirón. Fallo... Eh... Garrafal, el mío. Vale. Mato a este y daño bastante a esos dos. Y se van a mover... Mato a tres. Aquí del tirón. Vale. No mato al del medio. Me da mucha rabia. Y... 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 Aquí. Creo que voy a darle a este. Porque cuando se muevan hacia aquí... Mario les mata. ¿Y me interesa liberar a Mario? ¿O me interesa liberar a estos? Vamos a jugárnosla al crítico. Este no. Porque me hago daño a Rabbid Peach. A este. No, mato al del medio. Pero me la tengo que jugar. Porque si no me van a fulminar a estos dos. Y no hago el crítico. Pero se van a mover. Y Mario... Le salva el culete. Perfecto. Vale. Activamos el escudo. Porque nos van a golpear de lo lindo. Si lanzo... La granadita. Y no les golpeo. No les golpeo. Sí. Voy a quitarme a estos dos. Mal que me pese no matar a aquellos de allí. Me van a masacrar a Mario. Con un poco de suerte uno se hace daño al otro. ¿Y si mato al del medio? Mario... No les golpeo. Porque es que... Ya no se van a mover más. No le mato a este. Pues... Voy a despejar a Mario un poco el camino. Que vengan hacia aquí. Y así no le dan a Mario. Espero. Al menos. Activamos el escudo. Y a ver si aguantan. Con Mario puedo matar a uno. Buf. ¿Y si se los espanto? Ha activado el escudo. ¿Cago en la leche? Si los espanto todos hacia Mario. Da el martillazo. Hubiese sido brutal. A este no le mato. Pues voy a golpear a este que está más cerca. En estos momentos. Rabu y Mario me hubiesen venido. Perfecto. Se acercan. Bueno. Se acercan. Crítico vampiro. Me quita el escudo. Y hace daño. Mata al otro. Mata al otro. ¿Y este a quién dispara? A Mario. Vale. No olvidemos. No olvidemos la situación de que yo tengo que llegar a las zonas. Nada más. Así que. Voy a golpear. Y me vengo tal que aquí. A ver. Es que estos han recuperado el vampiro. A ver que piense. Golpeo a este. Golpeo a este. Golpeo a este. Y ya no puedo golpear a más. Así que. Me vengo tal que aquí. No me... Ni me va ni me viene el golpearles al final. Por precaución. Me voy a curar. Aunque no voy a hacer nada. Y no mato a ninguno. O mato a este. Pero este también lo mato con el movimiento. Así que. Vamos a darle a este mismo. Tenía que ser al... Ah, bueno. Crítico y empuje. Y se muere. Perfecto. Pues con este. Matamos a este. Y no le puedo golpear a ninguno más. Así que creo que va a ser el primero en la... En la... En la zona. Y creo que con este arma no alcanzo a ninguno de esos. Así que... Turno al enemigo. Amar y no le alcanza. Ninguno de los dos. Este sí. Pero... Bueno. Crítico vampiro me da un poquito igual. Con este no alcanzo nada. Con Mario alcanzo la zona. Del tirón. Y con Rabbit Peach también. Así que... Fácil y sencillo, ¿no? Pues mira. Tan chulo... Me quedo... Que le voy a dar aquí. Vale, perfecto. Batallita completada. Y un nuevo desafío. Listo. Nos llevamos un par de horbecitos más. Un par de moneditas. A ver, a ver. Un paseíto. Tal cual. Mejor descripción imposible. Pues vale, continuamos. A ver, a ver. Siguiente punto. A ver, llevamos siete. Porque ya hemos hecho del uno al siete. Este está completado. Por ahí hemos venido. Si no recuerdo mal. Por aquí yo creo que... No tengo nada. Por ahí no puedo ir. Así que nos toca ir por aquí. A ver, a ver. ¿Por dónde nos dirigimos, chavales? Creo que aquí no me dejo nada más. No sé si veis algo para mover. Algo, algún cubo que sacar. Yo no estoy viendo nada más. Así que sin más dilación, continuemos por nuestro caminito. No veo ningún cofre pendiente. Vale. Llegamos hasta aquí. Podemos mover este. No puedo moverlo. Ah, vale. Ya lo había movido. Para conseguir esto de aquí. Vale. Perfecto. A ver, a ver. Yo creo que nada nuevo. A ver. Por aquí esto no se mueve. No se destruye. Nada, nada, nada. Vamos a ver. ¿Esto se mueve? No, no me da la opción. Este tampoco. No. Uy, izquierda o derecha, amigos. Vale. Aquí es contra el de la ópera. Que me sale un estornudo. Por aquí no puedo pasar. Aquí es... Por aquí tiene que haber algo. Porque aquí nos enfrentamos contra el de la ópera. Me extraña mucho que no haya... Que no haya nada oculto, ¿no? Es algo un poquillo raro. A ver... Aquí se nos abrió en su momento. No veo ninguna tubería. Nada, 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 nada. Aquí están... Por aquí yo creo que nos metimos, porque... Me suena haber visto ya otra vez estas... Estas figuritas que conseguimos. Sí. Aquí está el número 7. Ah, igual no hemos bajado por aquí. Este ya lo hicimos. Voy a ir hacia la izquierda. Mirar el ratoncito feliz. Vamos a meternos por esta tubería. A ver a dónde nos lleva. Que no lo recuerdo. Monedicas. ¿A dónde nos llevaba esta? No me acuerdo. A este cofre, sin más. No me sirve. Quiero más desafíos. Si no recuerdo mal, son 10. Al menos uno más. Hemos bajado por aquí, ¿no? A ver, por aquí nada. No puedo romper nada. Por aquí abajo estuvimos ya. Pues vamos a subir por aquí. Las moneditas nos dirigen el camino. Como... Como las miguitas de pan para volver a casa. Aquí yo creo que no hay nada más. No. A ver. Quiero un desafío. Aquí no hay nada más. Me está fastidiando. Me está fastidiando de lo lindo. Pues... Hemos ido hacia la izquierda. Pues crucemos y vayamos hacia la derecha. A ver si de este lado encontramos algo. A ver, a ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Por aquí puedo caer. Pero no puedo subir. Me tocará seguir. Y esta rima improvisada que me marco... ¿Qué pasa con ella? Por aquí no puedo hacer nada. En serio. ¿Y cómo descendía por allí? A ver, estos senderos me están mareando. Subo por aquí. A ver, subo por aquí. Aquí ya lo hicimos. Y por aquí no puedo caer. Le hace esa tubería de dónde vendrá. No me acuerdo de dónde viene. Y ahí hay un disparadero. A ver. Pues sigamos por esa tubería. Ya que la otra no encuentro la manera de ir. Vayamos por esta. A ver, a ver, a ver, a ver. Larguita, ¿eh? A ver, aquí hay un campo de batalla. Tiene que haber otro desafío. Espero. Desde arriba se debería haber todo mejor. Pero sigo sin ver nada. Ay, yo quiero un rabiz. Que me desafíe. A ver, ¿a dónde me lleva este pedazo de tubería? ¿Debería ir por aquí? Mira, ahí tengo uno. Ah, no. Me han engañado. Las figuritas estas. Juego el queso. Oye, esto ya es pasarse. Y seguro que al final me tocará volver para atrás. Ya lo estoy viendo. Con la suerte que ya tengo. Me echo todo el camino y ya veréis como al final me toca volver para atrás. Y este, ¿a dónde me lleva? Me lleva aquí arriba. Uf, tirarme para aquí y para abajo me parece arriesgado. ¿O no? No. Al final va a ser por donde tengo que venir. Pues nada, amigos. Izquierda o derecha ahora. Oye, ¿entras por la tubería, Vipo? ¿Esta no es la tubería de Untis? No, no puede ser la tubería de Untis. Dime que no, al menos, por favor. Ah, esta es por la que aparecí. Bueno. ¿Tanto rollo para volver por aquí? Estos senderos oscuros me están mareando. Vamos por abajo porque en total, para que no haya nada. Aquí hay una figurita de estas. Yo no veo nada nuevo. No sé vosotros. Veo moneditas nuevas que coger, pero nada más. Un champiñoncito, pues vale. Esto de aquí, vale. Me sigue sin servirte a nada. ¿Lo estás diciendo en serio? Me lo están diciendo en serio. Y vuelvo al mismo sitio una y otra vez. Oye, esto es demasiado sendero para poca... Poca cosa, ¿eh? Debería haber un desafío más, creo yo. Creo que no me... Tanto mapita. De repente en un cuadradito hay tres. Pues nada. Volvamos por donde hemos venido. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Estos están hechos. Y me tiene que... Que dar uno más. Al menos conseguir el... El desafío secreto este. A ver, por este... Por uno de estos me metí. En su momento. Pero no encuentro nada nuevo. Por aquí no puedo meterme. Voy a venir por aquí. Aquí no veo nada nuevo. Aquí tampoco. No me puedo meter por esa tubería. Algo me estaré perdiendo. Esto no está abierto. Bueno, chavales. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Porque al final... Esto me parece absurdo. Voy a estar dando paseos. Este ya lo he hecho. ¿Esto dónde me llevo? Va. Me vuelve para atrás. Bueno, chavales. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Apareceré en el siguiente vídeo. Ya delante del desafío... De los desafíos que me faltan. Porque es que esto... Me sorprende. Así que nada. Una vez llegado hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.